El futuro de la comunicación es hoy, el momento es ahora. Radio Zóica, la radio más escuchada de Internet. Ernestina Mo, junto a sus columnistas y colaboradores, Viviana Rosenswit, Germán Cáceres, Sebastián Tambuto, Juan Carlos Cejas, Homero Carvalho Oliva, Daniela Churruarín, Gloria Ajid, Mario Moscoso, los recibe cada noche de miércoles. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Hola Ernestina, ¿cómo estás? Bueno, como siempre es un placer formar parte de Entrevistas y como en cada participación mía, vamos a estar hablando de literatura, pero también de cine. En esta ocasión voy a estar hablando de un libro, una novela que vos me sugeriste, que estabas leyendo, y que tiene particularmente cuatro adaptaciones al cine. Así que vamos a arrancar. En esta primera parte vamos a estar hablando un poquito de esta novela y también del autor. Bueno, como les decía, este libro se llama Diario de una camarera. Es una novela satírica y picaresca del escritor francés Octave Mirbeau, publicado en 1900. La obra fue escrita en el contexto histórico del caso Dreyfus, que tuvo como origen una ascendencia judicial de neto corte antisemita sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo, en el que la víctima fue el capitán Alfred Dreyfus, de origen judío alsaciano, y que durante 12 años, de 1894 a 1906, conmocionó a la sociedad francesa de la época, marcando un hito en la historia del antisemitismo. En este contexto, el escritor francés sitúa la historia de una camarera parisina llamada Celestine, que llega a una casa de campo en la Normandía para servir a una familia de la burguesía. Lo interesante es que la organización de la novela en forma de diario en el que Celestine va anotando los acontecimientos de su vida, sus reflexiones sobre ellos y sus recuerdos del pasado, permiten al autor interpolar historias que podrían perfectamente leerse aisladamente. La primera traducción en castellano se dio en España en el año 1901 a cargo de la editorial Mautzi, y en la Argentina la primera edición estuvo a cargo de la editorial Poseidón en 1947, y la traducción estuvo a cargo de Francesco Madrid. Me parece también interesante hablar un poco del autor de Octave Marpío, que nació en Normandía el 16 de febrero de 1848, y un dato curioso, falleció el mismo día, el 16 de febrero, pero de 1917. Fue un escritor francés, fue periodista, crítico de arte, autor de novelas, obras teatrales y de cuentos. Fue un periodista influyente, crítico de arte con don de previsión, panfletario comprometido con la verdad y la justicia, y fue además un novelista de éxito, así como un dramaturgo de fama europea, que, aun triunfando en todas las grandes escenas, no dejó de seducir lo que es muy raro a las vanguardias artísticas y literarias. En su papel de crítico, literario y de arte, promovió y difundió al grupo de los impresionistas, destacó la originalidad del movimiento y alabó su estilo no academicista. En cuanto al teatro, Marpío alcanzó un primer éxito con la tragedia proletaria Los Malos Pastores, en 1897 y después un triunfo mundial con una comedia clásica de costumbres y caracteres en la tradición de Molière, como lo fue Los Negocios son los negocios del año 1903. También es interesante decir que Marpío nunca cayó en el olvido y ha sido publicado de continuo en más de 30 lenguas, sin embargo a menudo se lo ha leído mal. Su inmensa producción ha sido injustamente reducida a tres obras y fue considerado políticamente incorrecto. Ha atravesado un largo periodo de incomprensión de parte de los autores de manuales y de historias de la literatura, pero felizmente desde hace unos 20 años, gracias a la société Octave Mirview, se lo viene releyendo bajo una luz nueva que permite apreciar el importante papel que ha jugado en la escena política literaria y artística de la Belle Époque y en la evolución de los géneros literarios. Bueno, para continuar, como les decía, vamos a estar hablando de las adaptaciones que tuvo en el cine esta novela. La primera adaptación que se encuentra fue en 1916 en Rusia a cargo de M. Marteau, pero no hay mucha información sobre este mediometraje. Ya así, en el año 1946, Memorias de una Doncella llegó a la pantalla grande de los Estados Unidos de la mano de Jean Reno con Paulette Goddard y James Meredith. Jean Reno fue, para recordarlo, fue un director de cine agonista y actor francés y era el segundo hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Sus películas durante décadas incomprendidas en su verdadera dimensión se ven desde hace tiempo ya como obras claves dentro del desarrollo de la historia del cine francés entre la década del 30 y del 50, antes de lo que se iniciaría en Francia como lo que se llamó la nouvelle vague o la nueva ola de cine francés. Y también un dato para tener en cuenta, la protagonista que hace de Celestine en esta adaptación que hace Jean Reno fue la de Paulette Goddard, que fue una actriz estadounidense de cine mudo y clásico sonoro y fue la primera, y también otro dato para tener en cuenta, fue la primera opción para el papel de Scarlett O'Hara en la película lo que el viento se llevó, pero el director David Selvnick la rechazó por su sonado matrimonio con Charles Chaplin y optó por la actriz finalmente Vivian Leigh. Bueno, otra adaptación que tuvo, la tercera adaptación que tuvo esta novela en el cine fue en el año 1964 en Francia y esta adaptación estuvo a cargo de Luis Buñuel con los protagónicos de Jean Moreau como Celestine y George Gareth y Michael Piccoli como el amo de la casa. Buñuel fue, para recordar un poco, Buñuel sin duda fue un director de cine español que tras el exilio de la guerra civil española se naturalizó mexicano y a pesar de los hitos cinematográficos logrados en su país natal con Viridiana en el 61 y Tristana en el 70 la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y en Francia debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España. Es considerado uno de los importantes y originales directores de toda la historia y esta película, esta novela fue, como decíamos, filmada en Francia. En el caso de esta adaptación, Buñuel decide modificar el final de la novela imprimiéndole una particularidad a su versión cinematográfica. Bueno y por último, la última adaptación que tuvo la novela fue en el año 2015 en Francia también a cargo de Benoit Jacot con los protagónicos de Lea Zaidux y Vicente Lidon. La película de Benoit es la cuarta adaptación cinematográfica y es relativamente fiel al argumento de la novela homónima de Octavio Mirbao de la cual retoma varios episodios. En este caso particular hay dos modificaciones que el director se aleja de la novela a mencionar, en una de esas Celestine tiene una relación con Joseph, otro de los personajes cuando ambos son aún empleados de los Laliñez. La otra es que Celestine participe en una situación que se da en la historia que la novela se ve diferente. Pero no quiero espolear nada, así que no les voy a contar cuál es la participación de Celestine en este caso, a diferencia de la novela. Asimismo, la película respeta el desenlace de la novela y la película fue seleccionada para ser parte de la competencia de la Berliner en el año 2015 y en Francia fue estrenada el 1 de abril del 2015. Bueno, esta ha sido mi participación en esta nueva edición de Tres Vistas tomando esta sugerencia de tu parte, querida Ernestina de analizar un poco esta novela de este escritor francés, Diario de una camarera que casualmente la pueden descubrir la última versión en Netflix. Estás en Sónica En el mejor momento del día Acompañado por Ernestina Mo 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 Acompañado por Ernestina Mo